Pensando en el bienestar de los hombres y mujeres que incansablemente luchan día a día para mantener la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, arribamos al primer aniversario de nuestro Fondo Autoadministrado de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, FASM. De la mano de un equipo de profesionales en las diferentes áreas de la medicina, nuestra fuerza trabajadora tiene a su alcance atención médica de primera, de forma oportuna y de fácil acceso. Desde el gobierno revolucionario y las autoridades que integran el sector eléctrico nacional, en este primer aniversario queremos ratificar nuestro compromiso en garantizar la salud, siendo alivio en medio de estos tiempos difíciles marcados por la pandemia del COVID-19. Sigamos juntos construyendo caminos en pro del bienestar de nuestro Sistema Eléctrico Nacional.